Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas El motoclub Bronco Riders de Reynosa ¿Cuál es un poquito sobre esta actividad o su participación? Somos los organizadores aquí, los del apoyo aquí, el licenciado José Suazo también en la ciudad de Reynosa, ¿verdad? Estamos apoyando el evento que inicia mañana en la ciudad de Nuevo Laredo y termina el día domingo en Matamoros, Tamaulipas ¿Cuántos se esperan? ¿Cuántos participan? Pues al día de ayer teníamos registrados alrededor de 2 mil motociclistas registrados ya vía internet ¿Algunos vienen? ¿No todos son de aquí? Vienen de toda la república, vienen de Oaxaca, de Chiapas, de toda la república mexicana y de Estados Unidos, desde Chicago, viene gente de Milwaukee, de Texas, de todos lados y se les hace una cordial invitación a toda la ciudadanía para que asistan al evento, al evento magno que vamos a tener vienen varios grupos, un tributo a Queen, CCR, o Clearwater, y viene CC Top aparte de los grupos locales como Wild Rooks, McCain y Paco Madera ¿Por aquí por Reynosa cuándo? En Reynosa vamos a estar el sábado 14, 14 de noviembre y el evento empieza a las 4 de la tarde, ahí en la zona rosa y todo el público en general está invitado ¿Hay que registrarse? Para los motociclistas, para los motociclistas es gratuito el registro en Nuevo Laredo en Nuevo Laredo y participando en todo el evento, en todo el recorrido van a tener derecho a participar en unas rifas de motocicletas en la ciudad de Matamoros como el año pasado se rifaron 9 motocicletas este año esperamos que sean alrededor de 1.000 ¿Por esta ocasión se espera y se incremente el número? Que se incremente el número de premios para los participantes aparte de que es una fiesta cívica, que es una fiesta para el pueblo se le invita a toda la ciudadanía a que asista y a la gente del Valle de Texas también a que nos acompañe aquí en Reynosa y participen en este magno evento El Laredo empieza en la calle Guerrero que es bajando el puente 1 a tres cuadras, ahí es donde va a estar el módulo donde pueden llegar a inscribirse es gratuito, lo único que se les... a partir de hoy, a mediodía pueden pasar a registrarse y es gratuito, lo único que se les pide es de que lleguen en su moto Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas